En menos de 24 horas el tema incertidumbre recibió 1.3 millones de visitas en internet, convirtiendo a Luis Alberto Aguilera, hijo biológico del extinto cantante mexicano Juan Gabriel, en una promesa dentro de la música con buenos comentarios en redes sociales. Estoy contento, creo que las personas estaban esperando el lanzamiento y tenían curiosidad de cómo iba a sonar en español, dijo a Notimex el joven durante una visita el fin de semana a Miami.